¿Qué pasa mi real? Chocar ahí. Bienvenidos a una nueva reacción, segundo capítulo de Momo. He visto que dura 40 minutos el vídeo, así que estoy seguro que luego en la edición voy a recortar bastante si no sale nada de boxeo y tal, así que si quieres ver su vídeo entero, como siempre, está en la descripción. Ya que reacciono, pues dejamos el vídeo en la descripción. Suscribíos a mi canal y al de Momo también, no sois cabrones. Y nada, vamos a verlo. Bueno, aflojó muchísimo el dolor. Los primeros dos días de la semana, con el dolor que tenía yo. Sí, medio ahí, el martes es lo que fue. Me medio asusté por lo de... por el miurillo. ¿Qué cambio? ¡Grande Alan! Nivel 1, crack. Muchas gracias. Javi, con respecto al vendaje anterior. Bueno, la semana, esta semana, a principio, hemos tenido molestias en la mano derecha, en el nudillo, digamos, del nudillo principal de aquí, la parte principal de aquí, hemos tenido bastantes molestias y lo que hemos querido hacer es ajustarlo con una esponja y ahora, aparte, vamos a ponerle también tape para ajustarlo bien y que de esa manera esté más protegido. La verdad que lo que fue el miércoles, sí, o el martes. No, martes. Claro, es que pega muy fuerte, Momo pega muy fuerte y si no, no controla todavía Vidal y aparte que las manos no están hechas para pegar. Entonces, es normal que se le inflame un poco, que le duela, etcétera, etcétera. No, o... si no, martes, martes, martes. Lunes entrenamos normal, como hasta ahora, y ahí fue cuando el martes encontramos el problema. Está hinchado, incluso con un poco de líquido. De líquido, de líquido sinovial, de líquido de articulación. Que se podía sentir al moverlo. Entonces, con el tape y con la esponja esta que hemos puesto, hemos ajustado bien y la verdad es que martes, miércoles y jueves las sensaciones son mucho mejores. Al final es eso, es ir ajustando según la dolencia y adaptando el entrenamiento y la preparación. También te digo que deportista que llega al 100% sin ninguna molestia. Exactamente, iba a decir yo lo mismo que está diciendo Javi, ¿eh? Que alguien que llega a una pelea sin molestia es que poco ha entrenado. No existe siempre una cosa u otra, siempre va a haber. Por desgracia. ¿Vos sentís el cambio mío del vendor? Totalmente, totalmente porque los primeros dos días pegaba con un dolor y cuando cambiamos el vendaje ya directamente era una molestia que es lo que yo tengo ahora. Pero nada que ver a irme a mi casa con directamente el nudillo dolorido tomando antiinflamatorio, es otra cosa. También tengo que dosificar el tema de la fuerza en el momento de golpear. Pero creo que a lo que fue la semana pasada estoy acomodándome a poquito. El dolor me acomodó. Y ahora bien. Perfecto. Sí, sí. La mano derecha ya como está más... Está bien, la ligera, perdón, pues ya la vendamos. Sí, ponerle solamente... Sí, eso le ponía y haré doble vendaje aparte igualmente. Al final el tipo de vendaje también hay que adaptarlo a cada boxador. En este caso, Momu, cuando golpea con todo, las manos sufren. Entonces hay que protegerlas más que quizás con otros boxadores que lo ajustan mejor y no cargan cada golpe como si fuera el último que vaya a tirar en su vida. Y tiene que ver la mano hábil también. Hay más dolencias en la mano hábil que en la inhábil. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué quieres decir con la mano...? Con la mejor. Con la derecha. Yo soy diestro. Ah, bueno, sí, evidentemente. Al final la mano derecha normalmente es la mano con la... La derecha, la hábil, es la que pegas fuerte. Entonces es normal que puedas tener más dolencias. De hecho, yo también donde he tenido las dolencias es en la derecha. Paso, paso, me voy. Eso. Otra vez. Paso, me voy. Ahora, otra vez. Cuidado. Vamos. Esquivo. Paso, me voy. Venga. Bueno, parece que ya han empezado a meter... O sea, ya han empezado a practicar el pivotar y eso. O sea, el cambiar de ángulo y tal. No sé si en el anterior vídeo también salió. No recuerdo ahora mismo. Esquivo. Paso, me voy. Venga, vamos. Otra vez. Esquivo. Paso, me voy. Perfecto. Me muevo. Ahora la mano. Eso. Estirado. Venga, izquierdo. Lo suelo. Con el derecho un pulqueo levantado atrás. Venga, desde atrás. ¿Vale? Lo mismo. Esquivo. Paso, me voy. Pues queda arriba, ¿eh? Me voy. ¿Vale? Venga. Otra vez. Esquivo. Paso, me voy. Eso. Otra vez. Esquivo. Paso, me voy. Tac, tac. Eso. Igual. Tac, tac. No, es que tira hasta en la sombra todo a romper, a matar. Otra vez. Eso. Vamos, guarda. Uno. ¿Vale? Uno. Bien, largos. Tira. Uno. Eso. Uno. ¿Ves? Hasta la sombra la tira con todo. Justo lo que yo he dicho. Justo. Uno. Uno. ¿Vale? Después del uno. Te tiro yo el uno, te lo tiro yo. Me lo esquivas y me tiras el dos. ¿Vale? Venga, vamos. Esquivo. Eso. Igual. Otra vez. Vienes. Ya vas. Uno, dos. Estivo y el dos. Estivo. Vale. Mira, por ejemplo, ahí tiene que girar un poquito más la derecha. O sea, le cuesta, como a todo el mundo al principio, coger bien la distancia. Saber hasta dónde llega tu golpe si pega recto del todo, ¿sabes? Entonces, él, como cree que no va a llegar, se acerca más y tira cortito. Vamos, ya. Estivo. Y luego sí, pues levanta un poquito el codo, un poquito bastante, pero que son fallos de aprendiz. Igual, vamos, ya. Estivo. Eso, bien. Igual, ya. Estivo. Vamos. Vamos, ya. Estivo. Yo creo, a ver, yo le veo rígido, le veo rígido, le veo como... Como un tronco, vamos a decir, no de cadera, le veo como rígido, pero creo que es porque él va tan rígido para pegar fuerte y va tan como contraído todo el rato que no le permite estar como suelto, como fluido. Entonces, yo creo que tiene que... Lo que más tiene que cambiar es el concepto ese de, sí, tirar a matar, pero contraer el golpe en el último momento, ¿sabes? No estar todo el rato como... No, estar relajado, moviéndote y cuando vas a pegar, ahí, cerrar bien el puño y contraer. Hostia, me he pegado con mi propio nudillo y me he dado una hostia. Vamos, igual, ya. Paso, paso, eso. Bien, lo mismo, ya. Paso, paso, perfecto. Igual, ya. Paso, paso. Dos, tres, tres. Habéis visto la que la derecha que... La primera derecha con el uno, dos, la está estirando, pero la segunda, después de esquivar, la quiere hacer como tan rápido y tal que la deja cortita. Entonces, ahí, ahí, pues que estira un poco más. Aquí, 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 vale, para acabar. Paso, dos, tres, dos. Eso, eso, paso y tiro, dos, tres, dos. Paso, tres, dos. Venga, vamos, ya. Uno, paso, paso, dos, tres. Eso, con el pesito de calce. Vamos, ya, vamos. Uno, dos. Paso, paso. Eso, es, volver de arriba, vamos. Chiquilla igual. Paso, paso. Otra vez más, vamos, ya. Paso, paso. Vienes. Eso, es, te vas a entrar. Vamos, un, dos, tres, me voy. Eso, es, te vas a entrar. Un, dos, tres, me voy. Vamos. Vamos, vamos, ya. Lo mismo, vamos, ya. Un, dos, tres, me voy. Vamos. Muy bien ahí. Un, dos, tres, me voy. Ya, lo mismo, igual. Me gusta, me gusta, me gusta que le esté haciendo trabajo, pues, bastante de defensa. Veis que está haciendo bastante trabajo de defensa y yo creo que es bueno para Momo eso porque algo de nociones de boxeo ya tiene y yo creo que al final a pegar aprendemos antes casi que, bueno, casi no, seguro que a defender. Entonces, me gusta que le esté haciendo ese tipo de trabajo. Eso también le va a hacer estar más fluido porque si va practicando mucho la defensa, al final para moverse, cansarse menos, va a tener que estar menos rígido, menos contraído. Entonces, va a aprender a estar más fluido. De vuelta. Bien. ¿Vale? Me giro, sobre todo es un compás. Y voto y me salvo. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Me voy. Eso es. De lado. Eso. Uno, dos. Uno, dos. Uno, uno, dos. De lado. Uno, dos. Uno, uno, dos, tres. Eso. Venga. Eso. Eso. Perfecto. De lado. Igual. Vamos. Vamos. Igual. Vamos. Eso. Tiene que tener cuidado y cerrar más los... O sea, intentar cubrirse un poquito más abajo porque va muy abierto y abajo parece como que no se cubre bien. Uno. Uno, dos. Eso es. Uno, dos, tres. Uno, dos, dos. Vamos. Uno, dos, tres. De lado. Eso. Esa vuelta ha estado regular. Bueno, ahí está haciendo un ejercicio de coordinación. Obviamente no está tirando golpes normal porque está a coordinar paso-golpeo, paso-golpeo, paso-golpeo. Entonces por eso parecía que estaba como muy forzado. Pero es un ejercicio específico. Mejor, mejor, mejor. Vamos. De lado. De lado. Estaba como aquí y ahora con el guante está un poquito más arriba. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Seguimos, seguimos. Oye, me está gustando bastante... Me está gustando bastante... No, me está gustando... Cómo le está entrenando Javi. Yo obviamente como entrenador no le conocía nunca entrenado con él. Y me está gustando bastante que está poniendo como mucho hincapié en la coordinación que es importante, en la defensa. Me está gustando bastante. Perfecto. Ahí voy muy lento. Es la primera vez que vas a hacer el ejercicio. ¿Qué quieres? Ya el primer día hacerlo perfecto. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Javi, Javi. Javi, Javi. 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 Y la marcha. Javi. Recorriu. ¿Vale? Que bien con todo recorrido. Ya. Vamos. Eso. Uno. Uno. Uno, dos. Ya. Uno, dos. Uno, dos. Eso. Ahora sí. Venga, vamos. Pancho, gancho. Otra vez. Se suena bien. Ya. Otra vez. Y derecha. Las tres manos. El tío lo que tiene que hacer Es dejar de querer pegar todos los golpes a matar Porque mira, si os fijáis la derecha la pega Y como la quiere pegar tan fuerte Hay un momento que luego la deja, no pega y recoge rápido ¿Sabes? Como que Él pierde mucha fluidez Él pierde mucho fluido así Por pegar Entonces al pegar más fuerte lo hace más lento Y más Como mucho más agarrotado Uno, dos, tres, vamos ya Ahí mejor Ya Ya Vamos Aquí nos gancho al cuerpo Y arriba Igual Derecha detrás Seguido Igual Derecha Me ha asustado Derecha Me esquiva Me esquivo en un, dos, tres Un, dos, tres Sí, mira Ahí justo que le estaban enfocando un poco más las piernas Se ha notado Que pega Con la potencia de tren superior ¿Sabes? Como que no gira la cadera No aprovecha el giro de cadera Para meter todo el cuerpo Mete sobre todo hombro Hombro y brazo No mete Pues eso, no mete la cadera Vamos, simplemente eso Upload Pago 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 ¿Masta ¿Cómo está, control? pero bueno hace cosas que para el tiempo que lleva están bien o sea yo le veo mucho mejor que a todos los del año pasado recto recto y pego abajo vale le falta meter la cadera ser menos rígido etc vale pero que ya simplemente el concepto de asimilarlo y hacerlo medio fluido y tal está muy bien y por ejemplo pues cuando ha pegado abajo el otro brazo lo levanta mucho si muchos fallos pero que repito que para el tiempo que lleva muy bien bueno ahí ya ahí ya esa es larga y con muchos cambios de altura y tal ahí ya le cuesta un poco más qué onda amigo no muy bien para esto para lo que hacemos siempre no es nada estábamos haciendo una hora y media pasa bueno mañana tenemos parring y posta que sí sería una locura ponernos a matar ahora con la bolsa mañana pueden levantar los brazos mañana van a caer a paro bueno estamos con Juli primero vamos a... ¡Grande Juli! ¡Grande Juli coño! es el que nos va a poner a... va a poner las limitaciones de lo que puedes y lo que no puedes comer para llegar al objetivo yo tengo la experiencia fui boxeador profesional y bueno estudié nutrición para poder complementar con mi deporte para poder optimizar y poder llegar a máxima máximo rendimiento en mis peleas y bueno pues espero con mi ayuda y con mi experiencia pues ayudar aquí a al campeón qué bueno es para el boxeo que todos se estén rodeando de gente del boxeo tío me gusta mucho eso un paréntesis boxeador fue campeón de Europa estuvo clasificado número 2 del mundo disputó una eliminatoria mundial que dejó Vallebrón que es un poco el pabellón insignia de aquí de Barcelona lo dejó pequeño porque no entraba un alma y bueno se quedó a las puertas de disputar el título mundial así que si me caracteriza por eso porque no me gusta mucho alardear lo que he conseguido lo que yo para mí y quien quiera recordarlo pues bienvenido vale pues si quiere pues pues empezamos si julie vale te empiezo con las preguntas obviamente la primera es el sexo hombre pensaba que le había preguntado el sexo si era diario o no grande ese prime guapo vale va edad quieres decirlo si 33 33 la de cristo no les habla que de campo en Europa vale la altura 173 tendrías que ser un super vueltel incluso super ligero Moussa mide 179 me comparé si hombre la estructura está claro está claro cuánto mide Moussa 177-38 es más alto que yo si 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 me equivoco son 60 kilos si hijo de puta o sea de superplumo está desviado un poco no en qué sentido nada se trata de obesidad sobrepeso sí 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 una modeliada entonces te voy a poner musculadosis actividad laboral aquí no encuentro estricto no lo encuentro oficina oficina sin estrés al final no con este estrés tiene mucho es cosa ves un móvil y está todo el rato bueno bueno ejercicio supongo estás haciendo una hora intensa si no te como tenemos cuatro meses por delante no te voy a hacer un déficit calórico muy 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 grande le dimos a poco a poco como te comenté la velada veremos un déficit calórico pues muy muy a poco a poco por eso sí hay que hay que hacerlo 100% vale si te dije que el fin día fin de semana pues hace una comida se llama una comida trampa no todo el día la trampa de una comida y con eso puede llegar perfecto tu objetivo al final yo por las dos semanas que llevo con él en cuanto a obediente en cuanto a el instante y disciplina es un 10 pero es que entrenar es lo fácil quitarse de aquí en lo que el fallo que está viendo ahora que no estamos quizá bajando el peso que esperábamos es más nada por falta de a lo mejor utilizada por las pautas que pero realmente claro si tú sigues mi yo te doy las herramientas y tú no 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 literal literal cuando lo bajas de peso es cuando quedan las cosas bien ya está no me gusta perder tiempo así que tranquilo que vamos a ver más perfecto vale horario de comida no tienes horario cuando te pongas me adapto a lo que vos me digas en base al entrenamiento de mañana no vale a las tres de la mañana tienes que levantar a hacer una comida quizá quizá a lo mejor a las tres aún no te has ido a dormir a las dos y media duermo ahora tus horarios para te despiertas 10 y media los streamers se despiertan no mucho los streamers se despiertan de la una de la tarde yo me despierto temprano 10 y media te vas a dormir dos y media dos y media mañana sí porque usas la hora de argentina también estás entrando por mañana ahora 12 12 12 12 lo que te comenté que tú vas a tener que comer lo que es el desayuno y la comida de dónde vas a tener que aportar más será lo que son tu ingesta de alimentos lo que es la hora de alrededor donde tú entrenando de tu cuerpo necesita para recuperar ahí están los mitos que dicen nos interesa para la noche ya no comas hidratos por la noche porque no te van a engordar al revés cuando te entrenas por la noche cuando tienes que comer los hidratos por la noche es la hora que necesita recuperar ahí está pues cosas que no sabes hasta que no lo estudias que tú siempre bajabas de peso por lo mejor entraba por la noche un poquito de lechuga un poquito de aire vaya no rendía nunca entonces siempre está fundido son cosas que cuando aprendes es hora de retirarte y eso de colgar los guantes me dijiste que lo ibas a cambiar el entreno y luego para también vamos a empezar también a hacer el trabajo físico con lo cual seguramente hablaremos entre nos vamos a ajustar el tema de los horas entonces cuando entrenador ya yo voy vamos planificando el tema de tiempo de entreno para ello cambiarte el plan bien para cambiarte los tiempos pero falta sí y bueno por eso ahora sí vamos empezamos así y vamos a ir ajustando después más diciendo y vamos allá toda medicación sí 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 lo único que tomaba antiinflamatorio para los misión bueno te aconsejaría que tomaras cúrcuma la pastilla de cúrcuma con pimienta antiinflamatorio natural cocina mucho los asiáticos es muy bueno y yo flipas antes tomaba cúrcuma a muerte y meas amarillo literal el amarillo están con cúrcuma como viene eso viene una pastilla una capsulita pequeña y viene con pimienta porque así acelerar lo que es la absorción y diría muy bien yo lo tomo donde lo puedo comprar eso en cualquier dietética o Amazon mismo lo tiene cúrcuma con pimienta yo lo tomo de por vida todas las mañanas todas las maneras antiinflamatorio natural vale patologías tienes algún problema de salud o algo no es que es lo que me da este gusto porque no es ni te lo comería ni ni que te pagaba en cuanto a de cosas sanas zapallito lo único y que como se llama el calabacín verde como se mierda el vino no calabacín calabacín no hay aquí son diferentes ok no entonces no debe ser algo de eso no entonces nada y qué es lo que te gusta más la pizza la pizza las pastas y las mierdas el chocolate y todas esas cosas olvídate de eso cuatro meses si no sé a qué sabe el chocolate no me acuerdo la cúrcuma antiinflamatoria que muchos trucos y alternativas a cosas dulces para poder engañar a la mente a tortitas de avena con crema cacahuete con estas cositas y que te viene enseñando y así te quita engañamos a la mente que eso es una de las cosas más importantes pues julie te acabas de comprar el cuaderno julie que ha sido en la primera hoja que lo he visto acabas de comprar el cuaderno que bien me cae julie aguanta 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 cuánto objetivo era 80 con 80 kilos así mantenemos un poquito evidentemente la fortaleza la mantenemos 9 kilos hay que bajar pero ya en ese punto explosividad de velocidad que ahora con 90 pero tienes un 23 por ciento de grasa es una locura tendrías que rondar 12 13 estaría guay 10 y eso si son las grasas para asistentes que la bajarás y haciendo entrenos de fuerza también el músculo tienes un 37 por ciento esto es lo que tú consumes sin hacer nada durmiendo estás consumiendo 1800 centígras calorías que es mucho es mucho es el consumo basal bien lo que tú gastas sea tú durmiendo gastas bastante energía tengo que dormir más entonces y esta es la grasa visceral vale que está en la peor grasa la de los órganos no es a la grasa donde vienen las enfermedades y será que estás un 10 cuando pasas de 12 es problemático pero estás ahí en esta tengo yo un 4 si hay una foto si tiene el rosy ya tomé hace poco tiene 18 hijo de me gusta todo el día comiendo carne y me mandando a odios no sé cuánto ha dicho que medía momo la verdad no me acuerdo hay una foto que tiene julio que es 1,7 pero claro yo estaba un 60% siempre competía un 60 yo empecé a rendir empecé a rendir en al final de mi preparación con el direntreno es cuando empecé a rendir si yo tomo todo lo que vendía vamos a empezar a tomar un poquito de suplementación 1,73 súper ligero como son los tomaremos complementos de proteína tomaremos un polivitamínico por la mañana y bueno de forma natural tomaremos la cúrcuma por la mañana sin tema de moda de antiinflamatorio yo con esto ya creo que es suficiente para llegar bien yo si quieres te aconsejaría tomar creatina pero como tenemos que bajar 8 kilos va a ser un poco contrarrestar un poquito el plan la creatina siempre te retiene un poquito mucho para coger energía rápida del ATP del músculo yo la creatina la suelo recomendar a la gente que tiene que mantener un peso o que tiene que bajar un poquito en tu caso yo no la tomaría si te sientes bien si rindes bien y tal si si no no tengo problema eso vale pues pues solo falta montarla vale hoy estamos a viernes tenemos este fin de semana un poquito más de libertad y a partir de lunes que viene ya no es que no me estoy tomando libertades encima eso bueno simplemente porque no tendrás los macros tú puedes comer sano pero si tú te pasas de tus macros vas a engordar igual tú puedes comer 10 kilos de manzana que te vas a poner gordo claro eso es lo que suele pasar que cuando lo hacemos uno mismo sin consultar a un especialista nosotros decimos no estoy comiendo bien igual comes demasiado de algo muy poco de otra cosa o muy poco de todo que también es lo que suele pasar quiero bajar de peso y no llegas ni a tus nutrientes mínimos entonces el comer muy poco también a la larga puede hacer que retengas y que no bajes porque el cuerpo dice escucha no me está dando de comer me queda aquí me quedo todo todo lo que estés comiendo lo absorbo y me lo quedo por miedo a que no me des más sabes entonces muchas veces pasa eso claro por ejemplo mucha gente dice no frutos secos y son sanos me como una tarrina de 250 gramos todos los días ya pero es que tú sabes la grasa que tienen los frutos secos hay que comerlo en su medida en la del salmón lo mismo el aguacate lo mismo el pollo lo mismo el arroz lo mismo todo a todo tiene una medida unos macros un déficit calórico y así como bajar el peso la gente dice no si yo como sano no bajo de peso te infla comer sano pero te estás comiendo más calorías de las que gastas entonces pues sube el peso si la aplicación que por ejemplo en de can y yo usamos es la fitnesspalm una balanza para pesar los alimentos voy a tener que pesarlo todo todo es todo y yo a lo mejor te pongo aquí un ejemplo de como 150 gramos de pollo crudo no es que te lo comas crudo pero tienes que pesar crudo a mi gente me ha dicho que pollo crudo no me gusta mucho no me puedo comer pollo crudo pero de verdad te estás comiendo el pollo crudo nada la gente flipas te estás comiendo el pollo crudo si si yo te pongo hervido y crudo o seco es como se pesa a lo mejor si pesas una pechuga de pollo a la celda ha perdido ha perdido el agua y pesa a lo mejor nada si se pesa como te lo marca yo por todo lo demás estamos en contacto cualquier duda pues hablamos estamos aquí yo el domingo te la mando el domingo por la tarde noche te la mando y empezamos y yo te voy mandando pues truquillos los trucos para ir sobreviviendo este camino duro que te queda va a ser un camino duro que bien me cae Juli Juli te quiero tío me quedé con ganas de pelear contigo hay que disfrutar del proceso eso es lo que mola disfrutar del proceso ve como has empezado como vas a llegar y seguro que vas a buscar una pecia lo que esto engancha tío me has hecho una que ya te quieres meter es verdad eso que es que el boxeo engancha mucho si esto engancha ya te digo ojo que en argentina en enero quizá vamos mete ojo nunca he estado en argentina pues es una buena ocasión para subir muy buena bueno pues venga listos vamos a por ellos no tío Juli y cae vamos ahí pues muy chulo el vídeo a ver los vídeos de momo están bastante guapos me ha gustado bastante sobre todo que salga Juli tema de que hablen un poco de la alimentación también me parece muy interesante me parece interesante que toquen todos los temas del boxeo el boxeo no es solo pegar y que no te peguen ni hacer sparring el boxeo es mucho más es cuidar la alimentación el descanso suplementación recuperarte de las lesiones entonces que toquen todo me gusta bastante me gusta bastante pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado a mí me gusta bastante reaccionar creo que lo pasamos bien y vamos sobre todo ir viendo la evolución está bastante bastante chula así que nada si os gusta el vídeo ya sabéis suscribíos ir a ver el vídeo completo al canal de momo venir a verme a twitch todo lo que queráis hasta la próxima